La Biblia Fiel y Verdadera La Biblia Fiel y Verdad La Biblia Fiel y Verdadera 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 Y yo sé que no puedo vivir sin ti Yo sé que viviré para servirte Sé que no hay otro amor igual como el que tú tienes por mí Y yo sé que no puedo vivir sin ti Y yo sé que viviré para servirte Sé que no hay otro amor igual como el que tú tienes por mí Y yo sé que no puedo vivir sin ti Y yo sé que no puedo vivir sin ti Y yo sé que no puedo vivir sin ti Y yo sé que vivir sin ti Y yo sé que viviré para servirte Como el que tú tienes por mí Y yo sé que vivir sin ti Y yo sé que vivir sin ti Yo sé que vivir sin ti Van a la piscina ¿Verdad? Yo les bendiga Los hermanos a sus puestos Estamos bendecidos Eso es lo importante Salud y bendiga al hermano que tiene cerca Dale la bienvenida Bueno, estamos contentos hermanos, gracias a Dios el Señor ha sido bueno con todos nosotros, ahí estábamos entre que luchando con el tráfico y luchando con un todo, me alegro mucho de verlo, creo que buscar al Señor entre semana es ir un paso más adelante de que solamente aquellos que lo buscan los domingos, entonces lo felicito y usted también felicita al hermano que tiene la par suya, le felicito hermano amado, lo bendecimos en nombre de Jesús, vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos hable y que nos bendiga con el consejo de la palabra, Padre en el nombre de Jesús, te damos la gracia Señor por tu misericordia esta noche Padre sobre nuestras vidas, nos ponemos en tus manos Señor, suplicándote que tengas tú a bien, recibirnos, hablarnos, aconsejarnos, bendecirnos Señor, acorde a lo que hay en tu palabra, te pedimos Señor que así sea en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, como estoy cayendo del vehículo para el púlpito, solamente déjame que me coordine aquí un poquito, porque yo estaba hermano, hemos estado hablando en los últimos discipulados con los hermanos, acerca de un principio que le quiero poner acá, si usted puede poner su atención ahí, verdad, y basado hermano, esto es algo que usted puede investigar en los discipulados, va a estar siendo abordado de una manera más puntual en el discipulado, pero usted mira ahí pues hermano que en el libro de Cantares capítulo 5, aparece una mujer dormida, que yo se la voy a poner ahí dibujada, mire qué bonito me salió el dibujo, esto lo puede usted corroborar ahí con su Biblia, y le invito a que lo haga y luego en el libro de Cantares, siempre, pero en el capítulo 8, ya no aparece esa mujer dormida, sino que aparece esa mujer siendo arrebatada por el Señor, si usted se da cuenta hermano, en ambas situaciones hay una diferencia en la posición de esta mujer, y una vez que, una denota a aquella mujer que está acomodada, la mujer referiéndonos a la iglesia, y la otra es la mujer en los brazos del amado, pregúntele al hermano que está a la par suya, cuál eres tú, la de Cantares capítulo 5, o la de Cantares capítulo 8, qué le dijo, la del 8, amén, ahora, como le digo, esto es algo sobre lo que vamos a abordar en los discipulados, lo que lo estoy invitando a usted a que lo visite, a esto nosotros le pusimos, bueno, nuestro apóstol se lo puso de esa manera, como la ley de la gravedad, considerando que la mujer de Cantares capítulo 8, la que está al lado derecho, considera más grande al Señor Jesucristo que al mundo, y por lo tanto es atraída por la ley de la gravedad, que la levanta lo suficiente como para ser arrebatada, ahora, hay una ayuda que el Señor le va a dar a la iglesia, que se llaman las cuerdas, diga conmigo, las cuerdas, las cuerdas hermanos, es una ayuda que el Señor le da a la iglesia para que la iglesia sea arrebatada, no sé si a usted eso le alegra, pero a mí sí me alegra mucho, porque lo que le estoy diciendo es, usted sabe que siempre el arrebatamiento da un poquito de preocupación, porque de alguna manera, es el examen que nosotros como iglesia vamos a tener, digámoslo de esta manera, todo lo que hemos hecho en nuestra vida, en el Evangelio, va a llegar al momento cúlmine, en el momento en que nosotros, la cúspide del Evangelio para nosotros, va a ser el momento que nosotros vayamos al encuentro con el Señor, eso quiere decir que todo lo que nosotros hemos construido, es para el encuentro con el Señor, no sé si usted lo considera de esa manera, pero hermano, es que así es, y entonces el encuentro con el Señor va a ser hermano, prácticamente es un examen, al cual nosotros vamos a ser sometidos, para saber si fuimos aprobados, en ese momento en el que vamos a tener el encuentro con el Señor, ahora, no sé si a usted le gustan los exámenes, Padre Santo, no se preocupe, a mí tampoco me gustan, yo sé que la época de exámenes en el colegio, era la época más sombría del colegio, era la menos amada o esperada por los niños y los estudiantes, pero la ventaja que nosotros tenemos, y eso es para mí los discipulados, que vamos a estudiar estas últimas dos semanas, es que usted y yo tenemos una ayuda para ese examen, no sé si a usted le alegra eso hermano, pero es que a mí sí me alegra bastante, mire pues, porque lo que le estoy diciendo es, el que le va a examinar, le va a mandar una ayuda, para que le vaya bien en ese examen, o sea que, usted no va a entrar al examen con chivo, usted va a entrar al examen con el maestro, para que le ayude en el examen, ahora, también veo hermano, que el Señor extiende una ayuda, para ayudarnos, valga la redundancia, para que nosotros no salgamos desaprobados, pero lastimosamente hermano, también hay mucha gente que no acepta la ayuda, Dios le está dando la ayuda, claro, es la ayuda que el Señor manda, como Él la quiere mandar, y como Él consideró en su sabiduría, que tendría que haber sido mandada, pero sin embargo, vamos a ver en la Biblia, que hay gente que no aprovecha, o no desea utilizar la ayuda que Dios le manda, si usted hoy tuviera su examen privado, y su licenciado, le manda el chivo, y le dice, mira, te voy a mandar el chivo, para que ganes el examen, hermano, mire, yo sé que usted miraría el chivo hermano, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿verdad que todos lo miraríamos? ¿verdad? porque es una ayuda que le está dando, ¿verdad? Ahora, sin embargo, según la Biblia, hay gente que no quiere la ayuda de Dios, hermano, y yo me pregunto, Dios mío, ¿cómo le van a hacer? se la van a jugar el examen más importante de su vida, se la van a jugar sin la ayuda del Señor, ¿verdad? pero esa ayuda para nosotros, según la Biblia, son esas cuerdas, que son las que nos ayudan, que lanza el Señor Jesucristo, lanza una cuerda para atraparnos, y ayudarnos a que seamos levantados, ahora, como yo le repito, me duele mucho a mí entender, cómo es el hombre hermano, de necio, de orgulloso, de difícil en su alma, para, aun que Dios esté mandando la ayuda, rechazar esa ayuda, eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia, eso está, se lo voy a poner acá, en el Salmo capítulo 2, y verso 2, solo voy a, creo que lo tengo acá, vamos a ver, si aquí está, Salmo 2 y verso 2, dice, se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová, y contra su ungido, diciendo, miren, miren como, cuál es el planteamiento de la humanidad, a Dios le dice, yo le dije que la ayuda, son las cuerdas, si usted quiere saber, con qué son las cuerdas, cuál es la figura de las cuerdas, tiene que ir al discipulado, porque yo tengo que avanzar sobre esto, verdad, pero, 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 pero fíjese hermano, que dicen los hombres, rompamos las cuerdas, a ver, que le dije que era la ayuda, entonces, si el hombre dice, rompamos las cuerdas, que están diciendo, cortemos con la ayuda, que Dios nos está mandando, ahora, solo para no tenerlo en vilo, verdad, la ayuda son, las cuerdas son muchas cosas, una de las figuras, de las cuerdas, es que la Biblia habla, que las cuerdas son cuerdas humanas, lo que habla acerca de los ministros, a los cuales Dios está mandando, para ayudarnos, entre muchas otras figuras, ahora, pero para mí, el punto central, de lo que yo le quiero hablar esta noche, es, que, vemos nosotros hermano, una humanidad, dispuesto a romper, con la ayuda, que Dios le manda, y es una locura, pero en realidad, con la actitud, de ellos hermano, están rompiendo, con esa ayuda, ahora, cuando yo pienso, en ese rompimiento, de las cuerdas hermano, mi mente viaja, hacia el libro de jueces, en el capítulo 10, y verso 8, donde usted hermano, puede ver la involución, de un valiente del Señor, de un poderoso del Señor, de un ungido del Señor, la Biblia dice, que es un juez, para Israel, es un hombre hermano, que su ministerio, era un ministerio, de guerra espiritual, en contra de los filisteos, era un hombre, de batalla espiritual hermano, era, mira, él era un hombre, un hombre insigne, para ese momento, por medio del ministerio, de Sansón hermano, Dios estaba, haciendo lo que le tocaba, lo que le correspondía hacer, con el pueblo de Israel, en ese momento, ahora, usted conoce, muy bien la historia de Sansón, verdad que la conoce, verdad, pero sin embargo, vamos a ver hermano, yo quiero basarme en él, por los versos, que le quiero, que le quiero ir detallando aquí, aunque ya se los estoy poniendo acá, como un mapa, sobre el cual, yo me voy a ir basando, para explicar, la involución de Sansón, ¿por qué? porque Sansón rompió con las cuerdas, en su proceso, de involución, ahora, antes de, antes de, de ser muy crítico, con Sansón, o ser muy duros, con la crítica de Sansón, que no tendríamos, que ser tan duros, verdad, porque al final de cuentas, sigue siendo un héroe de la fe, en Hebreos capítulo 11, así lo dice, verdad, pero, quiero, quiero yo que usted, y yo consideremos esto, primero que todo, Sansón fue el hombre, que Dios escogió, diga al hermano, que está la par suya, Sansón, Sansón fue el hombre, que Dios escogió, porque es eso importante, porque hoy en día, nosotros hermano, vemos mucha gente, que se escoge a sí misma, y se levanta a sí misma, y, y de alguna manera, se impulsa a sí misma, pero sin embargo, en el caso de Sansón, él no tuvo esa necesidad, hermano, sino que, usted conoce la introducción, que el ángel le hace, a la mamá de Sansón, hermano, diciendo, que había que consagrar, a ese niño, porque el ministerio, de ese hombre, iba a ser súper poderoso, verdad, usted conoce hermano, que le decía, que él no podía tener contacto, con vino, no podía hermano, tener contacto, con cuerpos muertos, no podía hermano, cortarse el cabello, porque era un nazareo, estaba consagrado, para el señor, de esa manera, el ministerio de Sansón, era algo impresionante, entonces, Sansón, es una persona, llamada por Dios, no sé cuántos, aquí son llamados, por Dios, verdad, pero Sansón, era una persona, llamada por Dios, él no necesitaba, que lo anunciaran otros, hermano, Dios lo anunciaba, con eso, era más que suficiente, aparte de eso, hermano, Sansón, era un juez, para Israel, o sea, que hermano, Dios confiaba, en el juicio, crítico, de Sansón, para permitirle, a él hermano, ejercer justicia, para Israel, aparte de eso, Sansón, era un libertador, de guerra espiritual, para Israel, aparte de eso, hermano, para mí, lo más importante, el ministerio de Sansón, es que Sansón, estaba ungido, por el espíritu, del Señor, y se manifestaba, de manera de una fuerza, sobrenatural, o sea, que hermano, mire, Sansón, no era cualquier cosa, porque le estoy yo, explicando todo esto, que usted ya sabe, porque hermano, a mí lo que me preocupa, es si un hombre, de esa talla, pudo involucionar, de la manera, que involucionó, usted sabe, que él hermano, terminó a servir, de los mismos felisteos, a los que él, perseguía, a ellos, les terminó sirviendo, sin ojos, esclavo, avergonzado, y sin ministerio, porque, dice la Biblia, aquí en el verso, 20 de jueces, capítulo 16, en el último verso, que está ahí, en la presentación, dice la Biblia, que Sansón, no supo, en qué momento, el espíritu, se apartó de él, entonces hermano, es, mire, es difícil, es doloroso, ver, la involución, de un siervo, de Dios, pero es necesario, porque yo, tengo que, necesariamente hermano, tomar, aunque sea, cinco milésimas, de humildad, ponerme a mí mismo, en el ejemplo, de Sansón, y analizar, y decir, bueno, si yo no tengo, el llamamiento, de la magnitud, de este hombre, hombre, no será, que no considerándome, más grande que él, y él tuvo esta involución, no será, que yo podría, estar cayendo, en la mismo tipo, de involución, a que cayó Sansón, ahora, acuérdense, que yo estoy partiendo, hermanos, del Salmo, capítulo 2, en donde dice, que los hombres, dijeron, vamos a cortar, con las cuerdas, de Dios, vamos a cortar, con la ayuda, que Dios, nos está mandando, es una disposición, del hombre, de decir, yo ya no quiero, nada con Dios, entonces, déjeme analizar, hermano, paso por paso, la involución, de este hombre, verdad, el tema, no se debería llamar, las cuerdas, sino la involución, de Sansón, verdad, sobre este ángulo, ahora, miren lo que dice, jueces 16, capítulo 8, ahí se lo voy poniendo, ahí porque, como le digo, esto me va a servir, a mí como un mapa, para ir sobre, repasando, paso por paso, pero dice, jueces 16, capítulo 8, los príncipes, de los filisteos, le llevaron, siete cuerdas frescas, que no se habían secado, y Dalila, lo ató con ellas, acuérdese, que yo estoy partiendo, del salmo, capítulo 2, que dice, que los hombres, rompen las cuerdas, de Dios, entonces, yo miro hermano, que el primer paso, en el proceso, de involución, de Sansón, es que, él rompió, con esas cuerdas, usted conoce, muy bien la historia, sin embargo, hermano, cuando uno busca, en el original, la palabra ahí, que se utiliza, para usar la palabra, frescas, dice hermano, perdón, cuerdas, no frescas, sino cuerdas, es la palabra, yéter, que significa hermano, soga, pequeña, cuerda, pero me llamó, mucho la atención, que es lo que Sansón, rompió, según la palabra, yéter, usted lo puede investigar, en el obrero 34, 99, es que es, la palabra, que también se puede, significar, como paz, entonces, acuérdese, yo estoy analizando, la involución de Sansón, amén, lo primero, que yo veo, en la involución, de Sansón, es que él rompió, con la paz, mira, ahí había mucho, que explicar, pero, déjeme, déjeme, ponerle, un versículo, bíblico, que a mí, se me vino a la mente, cuando yo estaba, viendo esto, que está, en el libro, de Isaías 8, 6, porque dice, por cuanto, este pueblo, ha rehusado, las aguas, de Siloé, que corren, como dice, que corren, mansamente, y se ha, regocijado, y abundantes, del Éufrates, es decir, al rey de Asiria, con toda su gloria, que se saldrá, de todas sus causes, y pasará, sobre todas sus rivieras, fluirá, con ímpetu, en Judá, inundará, y seguirá, en adelante, hasta el cuello, llegará, y la extensión, de sus alas, llenará, la anchura, de la tierra, o de Manuel, bueno, déjenme explicarle esto, hermano, déjenme ponérselo, un poquito, despacio, acuérdese, que yo estoy viendo, hermano, que entonces, Sansón, está rompiendo, con la paz, aquí la cuerda, hermano, en la figura, que estamos tomando, según el original, es la paz, ahora, porque le estoy poniendo, este ejemplo, porque el señor, está, está regañando, al pueblo de Israel, y le está diciendo, que este pueblo, se negó, no quiso trabajar, no, no apreció, un agua, mansa, un agua de paz, un agua de reposo, sino que ese pueblo, hermano, como que de alguna manera, funcionaba solamente, con aguas impetuosas, ahora, acuérdese, que cuando, cuando el señor, está hablando, de las aguas de paz, usted puede pensar, en el salmo, capítulo 23, porque dice la biblia, que el señor, va a llevar a las ovejas, a aguas de reposo, ¿se acuerdan o no? Entonces, ese es el pastoreo, entonces, aquí hay una cosa, que yo, para mí, darme a entender, hermano, que es lo que le quiero decir, no será, que el señor, lo que nos está, ejemplificando a nosotros, en el pueblo de Israel, es que a veces, hermano, hay dureza, en el corazón, del hombre, de no quererse, dejar pastorear, por las buenas, que no reciben, las aguas mansas, que cuando, les dicen las cosas, por las buenas, no hacen caso, sino que, como que estuvieran, acostumbrados, hermano, a recibir, el golpe, el castigo, el regaño, no sé, si me estoy dando a entender, hermano amado, ahora, yo no sé, si usted puede pensar, hermano, en un hijo rebelde, en una, en un cristiano, rebelde, en un niño, rebelde, verdad, que como que, el rebelde, hermano, como que, por las buenas, no se dejara ayudar, porque uno, le puede decir, mira mi hijo, lo que pasa, es que, yo pienso, que no es bueno, que salgas, a tal, a tal horas de la noche, con esas amistades, verdad, pero que tiene papas, si son mis amigos, verdad, si mi hijo, pero es que no me gusta, que fumen así, verdad, entonces, yo pienso, que no son amistades, correctas para ti, se lo están diciendo, por las buenas, verdad, sin embargo, yo no sé, cómo fue usted, pero yo sí sé, cómo fui yo, regularmente, hermano, yo no aprendía, sino en pellejo propio, a mí, hermano, mire, será que me ministro con usted, esta señora, que usted le dice pastora, hermano, mire, a mí me advirtió todo lo habido y por haber, hermano, verdad, sin embargo, yo a veces no fui, gracias a Dios, creo que sí fue obediente en algunas cosas, verdad, en otras, hermano, verdad, no sé si tú sabes, es que, es lo malo de ministrarse cuando hay familia ahí, verdad, hermano, verdad, que uno no se puede ministrar en paz, verdad, no sé si ella sabe, verdad, pero yo un día, hermano, allá por donde nosotros vivíamos, vivíamos del lado de una montaña y entonces, hermano, la montaña había bastante barranco, ah, hermano, yo me iba a barranquear, hermano, y me iba a perder, hermano, verdad, mire, no le voy a contar por qué, pero un día nos salió corriendo un señor con un machete, un día, hermano, estábamos metidos entre un sembradío ajeno, era un campo privado, verdad, y de repente salió el guardia y nos empezó a disparar, no sabía, verdad, había un tanque de agua y nosotros nos subíamos al tanque de agua, hermano, rompimos unas cadenas y nos subíamos al tanque de agua, de repente empezamos a ver que había unas luces que nos estaban bajas de tirar, verdad, era la policía, hermano, mire, yo, yo, ahí fui, ahí me cayó el espíritu de sabiduría, hermano, verdad, yo fui el primero en bajar y entonces, yo me presenté con los policías, verdad, y qué tal, mire, mi nombre, y no sé qué, y poli, si quieren, me lo llevo a tomar una coca, verdad, y entonces en eso, no, 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 hermano, otros mis compañeros no fueron tan mansos, los arrestaron, hermano, verdad, mire, yo, pero, 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 aquí viene, aquí viene el ejemplo, que hermano, yo de esas experiencias, yo estaba ya empezando a aprender por las malas, ahora, ese es el caso mío, usted siempre fue súper obediente, verdad, usted nunca le hizo, no le desobedeció nada a sus papás, usted solo leyendo la Biblia, en la sala se pasaba todas las tardes, verdad, orando y hablando con el Señor, yo no, verdad, yo me pasaba haciendo otras cosas, entonces, le comento a su hermano, porque mire, porque no será que a veces nosotros, esa misma manera de, de no querer hacerle caso a nuestros padres, en lo natural, la estamos aplicando también en nuestra vida espiritual, porque regularmente hermano, mire, yo miro acá, que el Señor está llevando un trato a su iglesia, porque este es el año del reposo, y en el año del reposo, lo que le van a dar a beber a la oveja, son aguas de reposo, pero temo en mi corazón, que hay algunos que son rebeldes, que no quieren con el reposo, sino que quieren por las malas, pero como Dios es un padre bueno, entonces dice, bueno, si no quieres por las buenas, yo tengo callado, pero también tengo vara, y también nos puede enseñar el Señor por las malas, ahora, yo aquí la pregunta que yo tengo por usted, porque yo estoy, acuérdense, que yo estoy viendo la involución de Sansón, y Sansón lo primero con lo que rompió, fue con la paz, mire, ayúdenme a ministrar al hermano, que está a la par suya, al obediente hermano, que está a la par suya, y pregúntele, hermano obediente, díale, hermano obediente, buenas noches hermano obediente, ¿verdad? tú si le haces caso a los pastores, pregúntale, fíjese que el día sábado tengo una reunión con los papás y con los, y con los, y con los, y con los hijos de, de los jóvenes, ¿verdad? los de esta iglesia, y, ya, ya empecé a leer las preguntas hermano, le puedo poner, le puedo poner una que pusieron los jóvenes, no se ofende conmigo, que me llamó la atención, decía, como, como yo les estoy dando, para que se expresen, ¿verdad? y hablen, ¿verdad? Entonces había una pregunta que mandó un joven y decía, ¿por qué mis papás dicen algo en la iglesia y en la casa viven otras cosas? Hágale, así al hermano que está la par suya, ¿verdad? Ahora, aclaro que ese fue el joven de la familia que viene los martes, ahí no hay clavo, aquí no hay ninguno de esos, o sea que mire hermano, perdónenme, pero híjole, yo, si yo estuviera en la posición de los papás, yo diría, Dios mío señor, yo estoy rehusando las aguas mansas, mire hermano, el señor es bueno, y nos advierte las cosas por las buenas hermano, aquí ninguno de nosotros vamos a poder decir, señor, es que tú no me dijiste, no, 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 a tiempo nos dijo el señor todo, ¿verdad? Nos fuimos a romper la cara, ¿verdad? Y, ay señor, pero ¿por qué me pasó? Ah, ya me acordé por qué me pasó esto. Díale hermano que está la par suya, aprende por las buenas hombre, por las buenas, no rompamos con la paz, si una vez nos piden las cosas, hagamos caso, ¿verdad? Hay que quitarse hermano la actitud de rebeldía, de decir, no, yo voy a probar de todos modos a mi manera, puedes probar hermano, pero en realidad, ya no creo que a alguien le vaya bien yéndose en contra de lo que Dios quiere. ¿Puedo meter un poquito más la espada? Bueno, joven, si el señor ya te dijo que no te unas en yugo desigual, ¿por qué no aprendes por las buenas? ¿Por qué vas a sufrir en carne hermano, viviendo todo lo que el señor ya te advirtió? Todo muy feo el tema, ¿verdad? Ay, ¿cómo no lo agarro más el tráfico hermano? Hermanos amados de la iglesia, matrimonios amados de la iglesia, denle un buen ejemplo a sus hijos. Ahí entre las preguntas que me están poniendo, y eso que todavía me estoy guardando las peores para el sábado, pero entre las preguntas que me están poniendo es, hermano, es que los hijos ven una rebeldía en sus padres, a Dios y a la palabra. Y entonces dicen ellos, pero ¿por qué me exigen a mí que yo les haga caso a ellos? Hermano, mire, ¿cómo le voy a pedir yo a mi hijo que ore si yo no oro? ¿Cómo le voy a pedir yo a mi hijo que sirva si yo no sirvo? ¿Cómo le voy a decir yo a mi hijo que ame si yo no amo? Pues primero los de la casa, ¿verdad? Uy, no hermano, hoy si el tema está, vamos a salir huyendo hoy, mi amor, ahí estás pilas, ¿verdad? Por las buenas, hombre. Dios te quiere pastorear por las buenas. Hermano, mire, si el desierto, solo porque es necesario, en nuestras rebeldías, porque si no, hermano, el Señor, ¿en cuánto tiempo hubiera trasladado Israel de Egipto a Canaán? Hermano, once días, son once días, hermano, once días. Imagínense que usted en su vida haya vivido solo once días de prueba. Algunos ya llevan once años de prueba, hermano, pero la pregunta es ¿por qué? Porque, hermano, Dios si nos quiere pastorear a nosotros por las buenas, pero tenemos que hacer caso. Dígale a los obedientes que está en la par suya, haz caso, hermano, haz caso, haz caso, haz caso, y Dios te va a ayudar, hermano. bueno, seguimos, ¿estás seguro? Porque se va poniendo peor. Bueno, jueces 16, 12, acuérdense que yo estoy tomando este mapa bíblico para poder analizar esta involución. Dalila entonces tomó sogas nuevas, acuérdense que aquellas eran siete cuerdas frescas, estas son sogas nuevas, lo ató con ellas y le dijo, Sansón, los filiseos se te echan encima, pues los hombres estaban al acecho en el aposento interior, pero él rompió las cuerdas con sus brazos. Salmo capítulo 2, ahí está ejemplificado en los dos versos. Bueno, fíjese hermano, que la palabra para la que se utiliza ahí la palabra soga, es la palabra abot, es el Hebreo 56, 88, que dice, que es una palabra que significa cordón, rama, espesura, pero fíjese hermano, que si usted se da cuenta ya, dice que la palabra también significa corona. Acuérdense, Sansón primero rompió con las cuerdas, que tipificarían la paz en el verso 16, 8, pero en la segunda hermano, la segunda ruptura de Sansón, es en el verso capítulo 12, donde también se puede explicar esa palabra como la palabra corona, entonces Sansón rompió con la corona. Acuérdense que estas son las ayudas que el Señor manda, amén. Bueno, la primera ayuda que el Señor mandaba era paz, un pastoreo de paz, es una ayuda que el Señor nos está mandando. La segunda ayuda que yo miro, es que el Señor nos va a pastorear con corona, pero no la falta o escasez de pelo que pueda tener usted acá, o una acá, sino que es una corona espiritual que el Señor quiere darle a la iglesia. Mire lo que dice, hay muchos tipos de corona en la Biblia, yo solo quiero apuntalar algunos, pero dice Apocalipsis 3.11, vengo pronto, diga al hermano que está a la par suya, el Señor viene pronto hermano. Ya le dijo al hermano que está a la par suya, voltees al que está al otro lado y digale, el Señor viene pronto hermano. Ya le advertimos, verá que el Señor viene pronto. Bueno, ahora dice, reten lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Amén hermanos amados, explíqueme este verso. Explíqueme al hermano que está a la par suya, porque yo estoy hablando ahorita de la corona. ¿Usted tiene corona? ¿Sí? ¿Cuál es su corona? Ya lo agarré, va. Mire pues, fíjese que, si aquí está diciendo, mire, reten firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona, entonces lo que tienes es tu corona. No sé si me estoy dando a entender. Ah bueno, ok, entonces ahí vamos. aquí la pregunta del millón sería, ¿qué es lo que tienes? No va a decir usted como cuando aquel hombre llegó con el doctor, ¿verdad? y el doctor le dijo, ¿y qué tiene? Un terrenito. No hombre, le estoy diciendo que, ¿qué es lo que siente pues? Que usted me lo va a quitar, le dijo. mire hermano, ¿cómo vamos a retener algo si no sabemos qué tenemos? Verá que ahí es donde tendríamos nosotros que empezar a hacernos la pregunta a nosotros, pero como yo le voy a decir hermano, mira que no te quiten eso, ¿qué cosa? Eso. ¿Pero qué cosa? Eso. Tienes que analizar hermano y ver, señor, ¿qué es lo que tú me has dado para que yo lo cuide? Ahora, mire, yo creo que el señor aquí nos está apuntalando especialmente o específicamente cosas espirituales, porque si el hermano no sabe lo que tiene en lo natural, es si está en la calle hermano. Pero entonces yo tendría que ver hermano, ¿qué cosas espirituales el señor nos ha regalado para retenerlas? ¿Le ayudo? ¿Le doy una ayudadita? Como este mensaje es el mensaje de las ayudas, no rompa con la ayuda de Dios. Bueno, voltea al hermano que está a la par suya y pregúntele, hermano, ¿y qué don te ha regalado el señor? No me vaya a decir la hermana, este don, ¿verdad? ¿El señor te ha regalado un don? Padre Santo, ¿cuántos tienen dones aquí? ¿Retenga ese don? ¿Y cómo lo va a retener? Bueno hermano, lo voy a guardar aquí hasta que el señor venga. No, esa no es la manera de retener un don. Usted sabe que en lo natural, hermano, hay cosas que si no se usan, se arruinan. Si usted deja parado un carro durante mucho tiempo, el motor se arruina, las llantas se quiebran. Los helicópteros, hermano, usted sabe que un helicóptero no puede estar mucho tiempo en el suelo, tiene que estar volando. Si no está en funcionamiento, se arruina. Entonces, los dones que Dios nos ha regalado a nosotros, hermano, son dones que tenemos que retener haciéndolos funcionar. Ahora, ¿cómo lo va a hacer funcionar? ¿Cómo lo va a retener, hermano? Primero tenemos que identificar qué don tiene usted. Entonces, yo le voy a invitar, hermano, que si usted no sabe cuál es el don que Dios le ha dado, le pide al señor que le ayude a descubrir el don. Porque tal vez algunos de ustedes no lo saben, pero tal vez Dios a ustedes les ha dado el don de sanidades. ¿Y cómo son de importantes, hermano, el don de sanidades? ¿O no es importante el don de sanidades, hermano? El que está padeciendo, hermano, ¿cómo no se quisiera tener a un hermano que cuando orara por los enfermos, en vez de que se murieran, ¿verdad? ¿Lo sanara? ¿Verdad que es bien importante? Yo no sé, hermano, qué es lo que Dios quiere despertar en ti, pero hermano, yo te tengo que invitar a que tú no rompas con esa corona. Tú no puedes dejar, hermano, el don descansando. Nos van a pedir cuentas de eso a nosotros, hermano. Si tú tienes un don de la enseñanza, hermano, y tú sientes facilidad y te gusta explicarle a la gente cosas, hermano, yo creo que Dios te está llamando a que tú enseñes la palabra. Si tú tienes, hermano, facilidad para hablar, o a veces ni facilidad para hablar, hermano, pero hay un anhelo en tu corazón de predicar la palabra, yo te voy a invitar, hermano, que tú hagas lo que tienes que hacer para que capacitarte, formarte, hermano, si tienes un llamado, hermano, aquí en el altar, hermano, con los instrumentos para cantar, hermano, siempre y cuando tengas el don, ¿verdad? No solo el anhelo, ¿verdad? Hermano, tú no puedes dejar desaprovechado eso. Nos van a pedir cuentas de nuestro don, hermano. Ya le dijo el hermano, ¿qué don tiene? No, ese no me quiso ni hablar, hermano. Qué ídole, hermano, este solo así me hace, mire, ¿verdad? Hermano, mire, los días sábado, a las nueve de la mañana, nosotros estamos orando por las activaciones en los dones. Mire, ¿y sabe por qué lo hacemos? Por dos motivos principales, el motivo principal es porque, hermano, es algo que el Señor así desea, despertar el don. Pero, pero, pero posterior a eso, hermano, por dos motivos. Uno es por amor al cuerpo de Cristo. Para que tú entres en la función a la cual el Dios, el Señor te llamó, y a beneficios al cuerpo de Cristo. Eso es lo primero. Y lo segundo es, hermano, para que en aquel día, nosotros podamos llegar delante del Señor y decirle, Señor, nosotros le dimos oportunidad a todos. Aquí nadie puede decir, no, a mí me cerraron la puerta, a mí no me querían. no, 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 no. A todos se le está dando la oportunidad para desarrollar lo que Dios le ha dado. Claro que en el orden cual también el Señor nos ha dado. Pero para que tú te desarrolles, hermano, no rompas con la corona de los dones que Dios te ha dado. Hermano, mira, con todo respeto, si a ti te está yendo bien en el trabajo, hermano, o en tu empresa, y Dios te está usando, amén, hermano, eso es una bendición. Pero por favor, hermano, no descuides el llamamiento que Dios te esté haciendo. Porque de eso vamos a dar cuentas. Cuando yo llegue al cielo, a mí el Señor no me va a decir, mira, vamos a ver, ¿cómo llevaste la contabilidad de tu empresa? Ah, bueno, Señor, mira, tú sabes que a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces yo esto se lo di a Checha y esto se lo di a Dios. El Señor no me va, el Señor a mí no me va a pedir cuentas de eso. El Señor me va a pedir a mí cuentas de lo que el Señor me dio a administrar espiritualmente. Entonces, yo no sé si usted quiere activar su corona. Cuando usted, hermano, desarrolla el don de lo que Dios le ha dado, por fin va a ser plenamente feliz. Porque mire, hermano, uno a veces es como, como, usted ha visto los gansos, ha visto los gansos, como son de lindos, ¿verdad? Están ahí, hermano, así, incluso hay un, hay un ballet que se llama, ¿cómo se llama ese ballet? Son cisnes, son cisnes, ah, bueno, ¿cómo es? El lago de los cisnes, ¿verdad? Y hay un ballet, hermano, que vieron cómo bailaban los cisnes y en el agua, cómo se mueve, y dijeron repliquémoslo en una danza y no es idea para las de danza, oye, yo solo estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Bye. Pero usted ha visto esos animalitos fuera del agua, ¿los ha visto fuera del agua? Hermano, caminan así, mire, sin cero de gracia, porque ellos, hermano, aunque se muevan en la tierra, no fueron llamados para la tierra. Entonces, yo le voy a decir algo a usted con todo respeto, usted es un cisne de Dios, y en el agua del Señor, usted se mira hermoso, hermano, precioso, pero solo se para en la tierra, y se mira así, ¿verdad? Porque usted no fue llamado a eso, usted fue llamado a administrar cosas espirituales, claro, hermano, yo no estoy diciendo que dejemos de trabajar, nos metamos todos a la iglesia, no, yo no estoy diciendo eso, yo lo estoy diciendo es, hay un llamado primario para nosotros que es servir al Señor, hermano, y cuando usted está sirviendo al Señor, usted ni sabe cómo, pero está siendo de bendición potencial para otras personas, hermano, de repente, hermano, le dijo algo a alguien, le dijo, ¿de dónde se me vino ese versículo? Lo acabo de fumar, ¿verdad? Pero revisa, dice, ah, no, si está en la Biblia, pero es porque el Señor lo está usando, hermano, amado, déjese usar por el Señor, hombre, y va a volver a encontrar gracia en su vida, y paz para su vida, ¿cuántos quieren recibir corona? Y no romper con esa cuerda, hermano, no sé si me estoy dando a entender, sirva a Dios, hermano, no rompa con la cuerda, sirva a Dios, no involucione, sirva a Dios, no, hermano, es que ha sido muy difícil, no importa, sirva a Dios, hombre, cuando, hermano, usted puede estar bravo, está enojado con el diácono, con el anciano, lo que quiera, hermano, pero cuando ahí esté sirviendo, hermano, tal vez todavía está medio molesto, pero una lágrima le va a salir ahí, porque usted va a sentir la presencia de Dios, mientras le sirve, hermano, nosotros solo encontramos gracia cuando servimos a Dios, me ayuda a ministrar a su compañero, y dígale que el Señor te active, que el Señor te active para servir a Dios, en lo que Dios te llamó, ahí te vas a sentir, hermano, ahora, miren lo que dice este verso, 1 Corintios 9, 25, siempre hablando de la corona, verdad, y todo el que compite en los juegos, se abstiene de todo, ellos lo hacen, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, diga conmigo, nosotros, para recibir una corona incorruptible, ¿cuántos tienen corona? Tiene que abstenerse, si no nos abstenemos, no hay corona, hermano, yo leí un artículo de un periodista, que entrevistó a un futbolista, y ese futbolista, había sido compañero de Cristiano Ronaldo, no sé, no vaya a llorar ni a gritar ahorita, por lo que acabo de decir, pero mire pues, es que me llamó la atención el artículo, porque decía, no comas en la casa de Cristiano Ronaldo, me llamó la atención, yo lo leí, entonces lo que estaba diciendo el compañero de Cristiano Ronaldo, es que Cristiano Ronaldo un día lo llamó, lo invitó a su casa, a comer, y que cuando llegó, lo que encontró fue apio y pollo, y un vaso de agua, y entonces él pensó que, él estaba bromeando, lo invitó a comer, y le dio un apio, pollo y un vaso de agua, y que si esa era la cena, abstinencia, aún de la comida, en el caso de ellos, ahora, dice la Biblia que ellos lo hacen, para ganar la corona corruptible, pero hermano, mire, nosotros, si queremos tener nuestra corona bien, tenemos que abstenernos de algo, no sé cómo le va a usted con la abstinencia, le puedo ayudar a hacerse el examen, cómo le va con la dieta, abstinencia, hermano, mire, yo siento en mi corazón, mientras le hablo esto, que hay gente a la que Dios le quiere dar una corona, pero el Señor está pidiéndole, que se abstenga de algo, porque eso, que no se lo da, no le permite que lo coronen, mire esta cita, Lamentaciones 5.16, ha caído la corona de nuestra cabeza, ah, ya se enojaron los de video, ahí está, ya me perdonaron, ha caído la corona de nuestra cabeza, hay de nosotros, pues hemos pecado, ¿cuántos quieren corona? Sin santidad no hay corona, díale hermano que está la par suya, sin santidad, entonces hermano, mire, yo no puedo romper con las cuerdas, no será hermano que, yo estoy hablando, acuérdense que yo estoy hablando de la involución de un hombre ungido de Dios, no será hermano, que muchas cosas que tal vez no hemos podido terminar de alcanzar en nuestra vida, es porque no nos hemos consagrado al Señor, pero de veras pues, ¿habrá algún nutricionista aquí? nutricionista, dietólogo, ¿cómo se dice? ¿dietista? ¿cómo se dice? no, odontólogo, no, ese es otro, ¿y dónde está? o alguien ha hecho, alguien ha hecho dieta, alguna vez en su vida, pero con un nutricionista, no dieta así de la que a los cornflakes, coma cornflakes todo el día, ella va a bajar de peso, eso es una estrategia mercadológica, ahí está la hermana, todos deberíamos de ir con ella, ¿funciona si hacemos dieta un día sí y un día no? ¿por qué no? ¿pero si me porto bien, estrictamente bien un día? ¿el día siguiente? ok, entonces si hago eso me voy a frustrar, ok, gracias hermana, ya está bendito, ¿funciona que nos consagremos un día sí y un día no? ¿el domingo sí? pero el sábado, voy a orar por los hermanos de la cashback, no funciona, hay una corona que Dios te quiere regalar hoy, pero yo te voy a pedir en el nombre del Señor Jesús, que tú hagas la parte que te corresponde consagrándote a Dios, hermano es que mire, si nosotros no volvemos a la consagración, no la vamos a hacer, porque la Biblia dice, buscad la paz, ¿cuál fue la primera cuerda? y la santidad, ¿cuál es la segunda cuerda? la corona que se pierde sin la santidad, sin la cual nadie le verá, a ver hermano amado teólogo, ¿qué significa según la Biblia a nadie? ah pero tal vez yo sí hermano, porque yo soy buena gente hombre, ¿verdad? fumo así, así, ¿verdad? pero pues soy buena gente, ¿verdad? no hermano, perdón, no te puedo engañar, no te puedo engañar, lo siento, ¿verdad? te amamos lo suficiente para decirte hermano, hay cosas que nosotros todavía tenemos que entregarle a Dios, pero en cambio Dios nos da cosas mucho mayores hermano, parte de eso hermano, es una corona que te va a dar honra, te va a dar reconocimiento, te va a dar hermano la capacidad, que cuando miren las entidades espirituales, porque tal vez el hombre no lo va a ver, pero ante lo espiritual te pueden ver con una corona y decir, a ese hay que dejarlo entrar, porque ese es un rey, es un príncipe del Señor, a este abran las puertas, porque a los reyes no se les pueden cerrar las puertas, ¿y cómo sabe que es ese rey? porque trae la corona, el Señor lo ha ungido, lo ha honrado hermano, entonces, ¿qué puerta se le puede cerrar a un rey en lo espiritual? ninguna hermano, esa es una corona de la cual el Señor te quiere investir hoy, entonces hermano, perdóname, tenemos que regresar a la consagración, no sé cuánto se apuntan, y mire, yo sé que tal vez este mensaje hermano, no es popular, ¿verdad? porque sería más lindo decirle, mire hermano, no haga nada y Dios le va a dar todo, pero, eso no es así, Dios nos ama tanto, que no nos quiere sucios, porque hermano, cuando su hijo se ensucia, usted lo sigue amando, pero lo primero que va a hacer, después de que lo mire todo ensucio, lo primero que va a hacer es limpiarlo, usted no lo va a dejar así, ¿por qué? porque le ama, por eso le limpia, entonces Dios nos ama hermano, aunque estemos en pecado, usted tiene que saber que Dios te ama, y te ama tanto, que te quiere limpiar con la sangre del Cordero, ahora mire esto, Salmo 89.39, yo tengo que ir terminando hermano, que se me acabó el tiempo, y solo me alcanzaron para ver dos rupturas, pero dice el Salmo 89.39, has despreciado el pacto de tu siervo, has profanado su corona, echándolo en la tierra, entonces una de las maneras hermano, en la cual nosotros podemos perder nuestra corona, es poniendo nuestra mirada únicamente en la tierra, hermano mire, yo si alguien me ha seguido la pista, estas últimas predicas hermano, yo he tenido una necesidad, cada vez que el Señor me permite, el honroso privilegio de predicar su palabra, de decirle a los hermanos, otra vez hermanos, por favor, hay muchas situaciones en el mundo, que son importantes de nuestro cuidado, y que si nosotros no las cuidamos, sería una negligencia, pero, no tenemos que ponerle tanta atención a la tierra, por favor, ahorita no es momento de ver a la tierra, ahorita no es momento hermano, lo que le quiero dar a entender, si no me he terminado de dar a explicar, es bueno, si usted quiere ver un partido de fútbol, amén, eso no es pecado, verdad, está, también depende del equipo al que le vaya, verdad, pero no es pecado pues, verdad, pero hermano, pero, pero toda su atención, estar absorto hermano, por un partido de fútbol, pasar todo el día, yo creo que eso sí es una pérdida de tiempo, ¿por qué? porque su mente es muy valiosa, porque la Biblia dice, que nosotros hemos recibido la mente de Cristo, entonces está bueno, pues vio el partido, pero hermano, también, creo yo que hay que levantar nuestra mirada al cielo, porque la Biblia dice, en vista de todas esas cosas, que están pasando alrededor nuestro, cuando miréis que estas cosas suceden, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca, lo que el Señor le está diciendo a la iglesia, dice, no pierdas tu corona, por estar concentrado en cosas materiales, en cosas de la tierra, hermano, eso se va a acabar, se va a acabar, hermano, la tierra se va a acabar, todo esto se va a acabar, hermano, entonces, nuestro corazón y nuestra mente, debería estar concentrado, en lo que está pasando, en el cielo para nosotros, porque el cielo está lanzando un mensaje, específico para tu vida, y Dios te está hablando, y te está mandando un mensaje, y por eso dice la Biblia, todo el día extendí mi mano, a un pueblo rebelde, pero el pueblo no tomó la mano, que desde el cielo, salía para ayudarse, entonces, hay un mensaje, que el cielo te está dando, hermano, no sé si ya tú ya recibiste, tu pan diario, pero hay un mensaje, que Dios te está dando, tenemos que estar, hermano, pensando en eso, tenemos que tener nuestra mente, pensando, padre, cuando, cuando, de verdad, cuando será que tú vas a venir, cuando señor, porque yo ya, no sé si usted siente lo mismo, pero hermano, pero yo empiezo a ver, muchas cosas que están pasando, esto ya se acabó, yo escucho a algunos pastores, que pronostican, que son 20 años, más, otros, 5 años, dejámoslo en 5 años, pues, pero yo pienso, que es menos, hermano, y tengo mis sospechas, en base a la Biblia, ya algunos, ya se las platiqué, cuáles son, entonces hermano, yo digo, va, supóngase que el señor, viene dentro de 20 años, 40 años, que le garantiza a usted, a mí, que mañana vamos a despertar, hermano, perdóneme, yo, 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 urjo, a decirle hermano, levanta tu mirada al cielo, no estés entretenido, en que aquel no lo perdonas, aquel te hizo tal cosa, este es tu enemigo, quisieras tal cosa, no, 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 no te distraigan, tu mirada al cielo, 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 y de repente hermano, de tanto ver al cielo, vas a ver el señor, y te va a decir, tal día vengo por ti, porque el que se casa, sabe cuándo se casa, si no sería robo, secuestro, y el señor no va a venir, a secuestrar a la amada, él ya la conquistó, ya la enamoró, ya le mandó su vestido, ya está bien peinadita, maquillada, desparasitada, ya no tiene chamucos, ya está linda, y lo único que le falta, es que le diga, tal día, tu mirada al cielo, hermano, no pierdas tu corona, por cosas que no valen la pena, ¿cuántos se atreven a mirar al cielo? Poner su mirada en el cielo, y decir Señor, yo voy a orar más, voy a estudiar más tu palabra, voy a perdonar, lo que tenga que perdonar, cambiar lo que tenga que cambiar, porque ¿cuánto tiempo nos queda Señor? este es un llamado, a que retomes tu corona, sin excusas, sin pretextos, Proverbios 4.7, con eso termino, si me llaman los hermanos, de la alabanza, dice, lo principal es la sabiduría, adquiere sabiduría, y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia, estímala, ella te ensalzará, ella te honrará, si tú la abrazas, será una guirnalda de gracia, pondrá en tu cabeza, una corona de hermosura, te va a entregar, hermano, nuestro Señor, es hermoso, yo sé lo que le digo, nuestro Señor es hermoso, hermoso hermano, y Él se va a casar, con una iglesia hermosa, y este verso dice, que la iglesia que tiene corona, es hermosa, entonces yo creo hermano, que ya es el tiempo, de que tú recibas tu corona, usted sabe que la corona, es hermano, una señal de realeza, demuestra un linaje, la corona habla acerca de un linaje, porque habla acerca de un rey, que le dio a un príncipe, o una princesa, de ese mismo linaje, para que continúe, el reinado habla acerca de un reino, nosotros allá en el cielo hermano, no somos llamados a ser plebeyos, sino a ser la reina, la amada, la princesa, la hermosa, la única, la paloma, hermano, es la, es la que el Señor ama, la que el Señor estima, entonces yo, ante hermano, ante mi urgencia, de muchas cosas, hermano, mi preocupación, no sólo por ustedes, sino por cosas mías, también personales, hermano, yo digo Señor, si tú no nos ayudas, cómo vamos a estar listos, bueno, el Señor nos va a ayudar, poniéndonos corona, mire, yo, no conozco, una persona que sea hermosa, en lo natural, y tenga complejos, porque la misma, su misma hermosura exterior, le da seguridad, entonces yo pienso hermano, que la corona es como también, algo de lo cual el Señor, le está impregnando seguridad, en nosotros hermano, valor de lo que somos, el llamamiento que tenemos, para que nadie nos siga menospreciando, hermano, si usted lo ama al Señor, le ama, tanto a su iglesia hermano, cuánto, cuánto tiempo nos ha esperado, el Señor por amor hermano, si muchas veces, uno mismo ya se hubiera descartado, de hecho no, con tal efecto, y tal efecto, no Señor, mejor ponga a otro, no, dice el Señor, porque yo a ti te amo, y te espero, a que te arregles, pero hermano, hoy es el día, que nos arreglemos, hoy es el día, que el Señor, nos quiere coronar, entonces, yo quiero que usted, se ponga de pie, si así usted, lo desea hacer, no sé si alguien quisiera, aceptar al Señor, ayúdeme, preguntándole al hermano, que está a la par suya, y diga, hermano, tú ya aceptaste a Cristo, en tu corazón, ya o quieres abrirle, tu corazón al Señor Jesucristo, si quieres hacerlo, levanta tu mano, y algún hermano, de los que están delegados, para eso, te va a auxiliar, personalmente, verdad, ya le preguntó, al hermano, que está a la par suya, si ya aceptó al Señor, bueno, si, si ya le preguntó, y no hay nadie, sigue la, aunque sigue la invitación abierta, si usted desea hacerlo, yo quiero hermano, pedirle al Señor, que hoy, él ponga corona sobre usted, y con esa corona, venga toda la bendición, que eso significa hermano, tengo que pedírselo a usted, que usted le acepte, esta ayuda de Dios, porque es una ayuda, para hermosear a su iglesia, tengo que pedirle, que usted hermano, no sea, difícil, para dejarse ayudar, sino que acepte, la ayuda que el Señor, le está mandando esta noche, y, y lo haga hermano, negándose a sí mismo, en abstinencia, porque, como le leí, algunos se abstienen, para las cosas naturales, nosotros tenemos que abstenernos, para esto, para esta corona, incorruptible, entonces, si alguien desea recibirlo, en su corazón, y en su vida, yo le voy a decir, que pase al frente, yo quiero orar, por usted, y, quiero orar, por mí, pero el Señor, solo preguntemos, viene aceptando, o tú vienes aceptando, no, tú ya eres cristiano, ah bueno, si usted quiere hermano, pasarlo, puede, puede pasarlo, hacer hermano, pero, ah, que el Señor, nos ayude hermano, para recibir nuestra corona hoy, esta corona, es una activación, en el nombre, del Señor Jesucristo, Dios, yo hermano, sin, sin ánimo, sin ánimo de, imagínese, yo hablándole, de santidad, que el Señor ya viene, y le voy a, le hiciera un comentario, con prepotencia, ahorita hermano, me, me, me arruinaría todo, yo no le quiero hablar, con prepotencia, no es ese, el sentido, lo que le voy a decir, en este momento, simplemente, es el reconocimiento, de algo, que yo he visto, de la manera, en que Dios me usa, para que usted, aproveche eso, pero yo he sentido hermano, que uno de los llamados, que yo tengo, es para activar a la gente, en el llamamiento, que Dios le ha dado, entonces, se lo digo, porque esa es la corona, que Dios le quiere poner hoy, algunos, Dios los va a tener que, confrontar, para su servicio, a otros, Dios los va a tener, que confrontar, para dejar cosas, pero no importa hermano, Dios te va a ayudar, así como nos ha ayudado, nosotros, es el mismo Dios, levanta tu mano, tú vas a recibir corona hoy, esa es una activación, que el Señor te otorga, tienes un llamado hermano, yo, en el nombre de Jesús, te lo estoy, como a manera, de una profecía, pero es la voz del Espíritu, que siento dentro de mí, diciéndote, hay un llamado, para tu vida, tú tienes un llamado, tú no viniste aquí, por casualidad, tú no viniste a esta tierra, por gusto, tú no viniste a llenar, una silla, en una iglesia, no, eso no es a lo que Dios temo, Dios tiene un llamado, a ti en el servicio, puntual, que tiene tu nombre, pero es tiempo, hoy, que tú aceptes, ese llamamiento del Señor, no importa, si, en el pasado, ha habido tropiezos, en base a ese llamamiento, no importa hermano, hoy es algo nuevo, que el Señor quiere hacer, en tu vida, y te voy a decir otra cosa, Dios no nos llama, por buenos, sino que nos llama, porque Él es bueno, en el nombre de Jesús, Padre yo, estoy presentando, delante de ti, a este pueblo tuyo Señor, que en este momento, está disponiendo, su corazón, para consagrarse, a ti Señor, y en este momento, Señor, están en el valle, de la decisión, y están siendo confrontados, a tomar decisiones, en su vida, pero yo te pido, Espíritu Santo, que así como, en el día de Pentecostés, Señor, tú derramaste, una unción activadora, de la misma manera, Señor, al mismo Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que te derrame, sobre tu iglesia, para activarla, en el servicio eficaz, en el llamamiento, que todos, y cada uno, de nosotros, tenemos, en el cuerpo de Cristo, en el nombre, de Jesús, recibimos, Señor, la voz, que nos da guianza, para saber, Señor, a que hemos sido llamados, y como cuidar, ese llamamiento, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levanta tus manos, un momento, tú lo vas a empezar, a sentir ahora, ahora, como el Señor, está poniendo, una corona, de aceite, sobre tu vida, y como el Señor, está derramando, esa activación, para tu vida, ahora, en el nombre de Jesús, actívese, los dones proféticos, actívense, los dones evangelísticos, actívense, en el nombre de Jesús, los dones magistrales, don para la enseñanza, de la palabra, para la exposición, de tu palabra, Señor, don de continencia, don de discernimiento, de espíritus, don de lenguas, don de interpretación, de las mismas, en el nombre poderoso, de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, recibimos la corona, de hermosura, que tú estás poniendo, para la iglesia, esa ayuda, Señor, que nosotros necesitamos, con la cual, nosotros no rompemos, recibe la ayuda, hermano, en el nombre de Jesús, esa corona, que te va a abrir puertas, y si había puertas, que habían estado cerradas, durante mucho tiempo, no te preocupes, Dios te va a abrir las puertas, porque llevas corona espiritual, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Leonel levanta tus manitas no temas no temas no te avergüences de lo que recibes porque va a venir más y dice el Señor que así como tú has deseado en tu corazón cosas que todavía no se han alcanzado yo las he tomado en cuenta dice el Señor y te las voy a entregar en tus manos y tú has deseado esa bendición para tu casa pero ya viene dice el Señor no te preocupes sírveme en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hermano amado sienta compromiso del don que Dios tiene para su vida ejérzalo, trabájelo úselo y Dios se lo va a dar habrá alguien aquí que quiera recibir para empezar a profetizar sí con las manos levantadas ok si hay un hermano que ya profetiza y tiene alguien cerca le va a pedir que me ayude poniéndole de manos pero si no si no hay alguien cerca eso le va a pedir a los que profeticen que me ayuden a hacerlo pero siento en mi corazón Dios se lo va a dar Leonel ayúdame ayúdame busca a alguien y los hermanos que profeticen hermano Dios te va a activar ¿sabe por qué? porque estamos bajo una cobertura profética Padre en el nombre de Jesús activa el don profético Señor abre los ojos espirituales de la iglesia para que puedan ver Señor en el nombre de Jesús profetice hermano profetice yo en el nombre de Jesús estoy moviendo la piedra que tapa el pozo la retiro en el nombre de Jesús y que fluya de ahí manantiales de agua de vida eterna en el nombre de Jesús llamo a esos manantiales ahora de palabra profética profecía que nace en el nombre de Jesús fluye en la profecía ahora en el nombre de Jesús recibelo hermano amado recibelo es para ti esa activación es para ti abre los ojos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús más que ayer te necesito cerca de mí eres todo lo que quiero estar aquí en tu habitación me marca el corazón eres todo lo que anhelo nada se compara estar aquí cerca de tu altar y no me moveré hasta verte a ti aquí 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 esperará Señor aquí esperará Señor aquí aquí Yo soy libre Iglesia, la vid verdadera Miniserios de Benecer Presentó La Biblia, fiel y verdadera